¿Cómo te ayuda a ayudar a las demás personas? Que la vida no es color de rosa, pero así puedo creer que la suma de las cosas buenas va más que las malas. Fueron dos años de pandemia que mi trabajo fue horrible, pero tengo a mis papás vivos, tengo a mis hermanos vivos, tengo la oportunidad de estar hasta peleándome con ellos, porque a veces uno dice, es que me he peleado todo el tiempo con mi mamá, pero bendito Dios, la tengo para pelearme con ella, entonces a mí me da mucho agradecer y me da mucho también dar aunque no me agradezcan.